¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a hacer el grupo? ¿Qué propone Falcón? ¿Qué puede hacer ese grupo para llenar el hueco? ¿Y a las elecciones de qué? ¿Con quién? ¿En qué condiciones? Sobre todo porque ellos vienen con un tiro en el área. Esa propuesta que fue el resultado del 18 de mayo, del mayo pasado, del 2018. Es el propio Henry Falcón el que no reconoce la elección de Nicolás Maduro. No se nos olvide ese dato. Es decir, que la crítica, la objeción que se habían hecho para no participar, quien la termina validando, paradójicamente, es Henry Falcón. No, pero además que uno a veces habla con no solo políticos, sino actores en el entorno de la política, periodistas, técnicos, y te das cuenta de que hay gente que tiene un bujo individual en conducir la transición. Entonces, este es un problema como lo que decían en Acción Democrática Alfaro, que el problema del cogollo es no estar en el cogollo. Entonces, el problema es que yo no estoy en la toma de decisiones. Bueno, porque entonces finalmente hay un tema, es que si Guaidó lograra el milagro que estamos aspirando que concrete, que yo sigo creyendo que es posible, a pesar de todo, además aquí viene una transición. O sea, el gobierno vendría después de la transición. O sea, esos que van a tomar el poder, van a ser ministros, o van a hacer las cosas como quieren o no quieren, eso se verá después, no se va a ver inmediatamente. Él propuso una política, logró articular a la mayor parte del país detrás de esa política, e entusiasmó al país con esa política, me refiero a Juan Guaidó. Ha logrado que además, una cosa increíble, esto no tiene precedente, que la mayoría de las democracias del mundo apoyen esa política. Tú sabes que era un problema en Venezuela, Pedro, lo tienes que haber vivido, lo hemos hablado. Lo rayada que estaba la oposición venezolana hace unos años. Internacionalmente. Nadie le creía nada. Cero credibilidad. Eso ha cambiado totalmente. Totalmente, totalmente. O sea, mucha gente ha hecho un esfuerzo para que eso ocurra, pero negarle ese mérito a Juan Guaidó me parece que es muy mezquino. Claro, ahí en el debate, lo que uno escucha de la acera de enfrente, bueno, pero entonces no vamos a criticar a Guaidó, o sea, los Guaidó lovers. Bueno, fíjate que aquí hemos hecho una crítica al tema de ponerle fecha al desenlace de esta película, crear unas expectativas que después no se pueden cumplir, pero más allá de esa crítica, vamos también a tratar de mantener cierta ecuanimidad. Es decir, aquí hay unos logros concretos de movilizar al país en esta actitud de resistir la embatida dictatorial. A mí me gustan mucho las comparaciones, pero comparemos esto con otro proceso que está ocurriendo en estos momentos, que es en Nicaragua. Cuando uno evalúa la situación de la oposición nicaragüense, la oposición nicaragüense no tiene un líder visible, no tiene respaldo internacional, no tiene partidos articulados, no tiene el control de una institución. Todo eso lo tiene la oposición venezolana. Probablemente... Y eso lo tiene, Pedro, porque lo está trabajando desde hace como 12 años. Exactamente. Esos que dicen que la muda, los putecos... No se están dando cuenta de que todo eso... Porque es un trabajo que está ahí. Donde hubo aciertos y errores. Claro. Inevitables. O sea, si mañana hay que ponerse de acuerdo para una elección legislativa, la oposición tendría una jurisprudencia acumulada para organizar un pacto político y acordar. Exactamente. Ahora, yo me pregunto, en este punto yo me hago la siguiente pregunta. Entonces, realmente, ¿quién es el enemigo, el adversario de la dictadura de Maduro? Porque el que uno ve preso es Edgar Zambrano. De estos grupos radicales, uno no ve que los persigan. No están presos. Es decir, todo el que contribuya a dividir al factor democrático... Edgar Zambrano, tiene total libertad de hacer lo que le hagan. Que le hicieron un escrache, una castañuela, un loco, ahí, ¿dónde estará ese señor? Y tiene dos o tres meses y ahora está en huelga de hambre, el caso de Edgar Zambrano. Y podemos hacer una lista. Hay más de 20 diputados que se han tenido que asilar o están que asilar. El caso de Luis Florido, por ejemplo. Es decir, todos los partidos de ADE, de Voluntad Popular, de Primero... Julio Borges, ¿cuánto no se acusó aquí de Julio Borges? Pizarro. De colaborar. Todo el día. Pizarro. Pizarro. Y se han tenido que ir del país por la persecución. Entonces, por su fruto, los conoceréis. ¿Quiénes son realmente los adversarios de la dictadura y quiénes son realmente los colaboracionistas? Yo creo que hay un espíritu muy adolescente en la sociedad. Una sociedad que no ha madurado porque tiene 14 años, 17 años. O sea, que no tiene... O un sector de la sociedad. Alemania tiene 45 años. Venezuela es una sociedad de 18 años. O sea, que todo el tiempo quiere que le inventen una cosa nueva, que le saquen otro líder, que le vuelvan a ganar el juego. O sea, una democracia la destruyo. Hay partidos, los destruyo. Bueno, un sector... Un sector de la... Un sector. Un sector de la sociedad que hace mucha bulla, que hace mucho daño. Esta es la película, ya la vimos en los años 90. Ah, totalmente. Esto es el juicio... Este es el juicio de la partida secreta. O sea, empiezas a repetir una cosa que se pone de moda, no averiguas qué es, pero es un corrupto. Vámonos, que se vaya del poder. Y a veces... Y a veces los actores se repiten. Gente que en aquel momento participó como los notables, después apoyaron a Chávez, ahora son los más radicales y piden cuenta a la oposición que está haciendo lo que puede para tratar de buscar un desenlace. Se meten al ánfrago, pero después. Pero después. Bueno, hay una cosa, Pedro, indudable, que es que ahorita esto es una crisis de redes, pero que si Guaidó sigue, porque ahorita está estancado, si no logra remontar el muro que tiene, esta tendencia en diciembre puede ser de verdad una tendencia nacional, que la gente se canse de esperar. Tú no has pensado en eso. O piensas que puede no pasar. Sí, puede ocurrir, pero creo que aquí hay un factor que se ha repetido una y otra vez desde el 2013 a esta parte. Es que la oposición venezolana es inderrotable. O sea, el chavismo no ha logrado sepultar a la oposición. Es decir, recordemos la depresión que ocurrió aquí cuando Enrique Capriles en octubre del 2012 perdió la elección frente a Chávez. Y ya en marzo otra vez la oposición estaba en la calle. Y se consiguió aquel resultado electoral que empezó con el que empezó el cuestionado con el movimiento. Y después que pierde que Enrique Maduro es presidente en el 2013 y bueno, esto se acabó. Aquí no hay más esperanza y vino la victoria de la Asamblea Nacional. Después la Asamblea Nacional no ha logrado llenar las expectativas. Bueno, ni nada que hacer. Apareció Juan Guaidó. Entonces aquí creo que un dato importante a tomar en cuenta si lo vemos en perspectiva es que esta sociedad no se ha entregado y eso es lo que hay que mantener. No se ha entregado. Yo creo que es importante aprender también de nuestras equivocaciones. Mira, cuando Manuel Rosales perdió con Chávez aquello fue como 62 a 34. Había gente brava porque Rosales había reconocido la derrota. ¿Qué podía hacer? Perdió. O sea, porque vamos a... Igual, hay gente que le enrostra a Capriles que reconoce una derrota electoral. Que por cierto, a mí me parece que la actitud de Enrique Capriles en esta etapa es digna de el ojo. Es constructiva. Es constructiva. Es constructiva. Está aportando a lograr y esa es la actitud que uno cree que debe haber. Porque finalmente ¿quién va a ser el ministro? ¿De quién va a ser el programa económico de reconstrucción? ¿Quién va a gobernar? Eso lo vamos a ver después. Cualquier circunstancia en la cual de verdad quede en vigor el cese de la usurpación no va a abrir las puertas a una transición y luego la consulta. Y todos sabemos que Enrique no está 100% de acuerdo con todo lo que plantea Guido. No. Ellos parece que tienen una buena relación personal pero tienen diferencia. ¿Qué ha hecho Enrique? Quitarle ruido de problema. ¿Ya aparecerá con otro? A mí me parece que esa debe ser la actitud seria y madura. Puedo poner el ejemplo de otros dirigentes. El caso de Henry Ramos y Adé. Ajá. ¿No? Henry Ramos y Adé o Manuel Rosales es un nuevo tiempo. Evidentemente no están de acuerdo con todo lo que plantea Guido pero han tenido una actitud constructiva y eso hay que reconocerse. Lo están apoyando. Que lo están apoyando. El caso de Primero Justicia la relación de Julio Borges con Leopoldo López en estos últimos meses ha sido fundamental. Entonces esas cosas de tratar de construir una salida porque todos estamos metidos en el mismo barco a mí me parece que esa es la actitud seria y responsable y eso no significa que uno no tenga que hacer crítica. Ciertamente. Ojalá no venga la Venezuela democrática futura una gola de macartismo una loquetera de esta de todo eso. Bueno porque también hay que hacer un trabajo Hay una herida muy grande con la izquierda. Pero también hay que hacer un trabajo de pedagogía política. Si nosotros decimos que cuando lleguemos al poder o el que llega al poder entonces al chavismo hay que ilegalizarlo al PSUG. Hay mucha gente que quiere eso. Hay que plantear eso. Bueno la actitud de los que están en el poder y los que lo apoyan es atrincherarse. Totalmente. Esa va a ser la actitud. Y el costo sube. Entonces aquí hay que un principio elemental de la política al enemigo que huye puente de plata. Si tú ves que el campo chavista se está derrumbando facilita le la salida. Dale opciones o prométele digamos que va a tener vida estimula lo que entregue el poder. Ya veremos. Y eso no significa que no va a haber justicia que no se va a investigar los abusos la corrupción que hubo en estos años. Pero eso lo va a decir en principio el pueblo venezolano cuando vota. En el marco del estado de derecho por el que estamos luchando. Cuando se restableca. No un estado de locura con antorchas como si estuviéramos en la época de Calvino. No repetir las venganzas. Exactamente. Porque como me hicieron entonces ahora yo vengo a que es un poco el discurso de Tarek Williams acá. Cada vez que a Tarek Williams lo entrevistan bueno la mitad de lo que él dice es que a mí me pasó a mí me hicieron a mí me persiguieron. Entonces esto es una venganza. Él lo hace todo ahora muchísimo peor. Pero claro ahí está el problema. Entonces si nosotros vamos a repetir eso en los próximos 20 años en la nueva etapa bueno este país en el futuro y esto hay que decirlo ahorita y hay que advertirlo y creo Alonso que la mayor parte de la población entiende esto porque los venezolanos lo que quieren es una salida. Y Juan Guaidó se convirtió en una esperanza de que se construyera esa salida política. Para cerrar ahora sí te digo que eso es una gran verdad y que cuando uno ve las encuestas la opinión de las mayorías es mucho más moderada mucho más sabia mucho más asentada que los caos de opinión de las redes. Exactamente y te aseguro estoy seguro que incluso dentro de ese campo que todavía queda el chavismo la mayoría también quiere una salida que Diosdado Cabello no representa la opinión de la mayoría se ha convertido en un chantajista que tiene secuestrado al resto del grupo. Y mientras los radicales dicen te vamos a desplumar llevas agua al mulino de Diosdado. Y con esto no estoy excusando a Nicolás Maduro porque yo creo que él también tiene su juego radical pero que los factores que lo sostiene tanto internacional como nacionalmente incluyendo el militar son parte de una salida moderada de una transición acordada. La sola palabra transición se explica pues es una cosa que va por partes es un proceso donde la totalidad no es conquistada es una transición para ella se supone que es que va ahora. Pedro gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ti Alonso. Tremenda conversación con Pedro Benítez historiador intelectual político venezolano aquí con nosotros en Tal Cual Debates los espero en una próxima oportunidad.